Tercer hijo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y noveno en la línea de sucesión al trono, Miguel Urdangarín de Borbón celebra este viernes su 19 cumpleaños y lo hace lejos de su familia, en Londres, donde estudia Ciencias del Mar. Bromista y alegre, el joven ha cambiado de vida radicalmente en el último año. Tras concluir con notas brillantes sus estudios de bachillerato en Ginebra, Suiza, puso rumbo a Inglaterra para comenzar su carrera universitaria. Si la mayoría de edad le llegó confinado en Ginebra con doña Cristina y su hermana Irene, su 19 cumpleaños lo vivirá en Reino Unido, lejos de su familia, que tampoco vivirán unidos un día tan especial. Una situación a la que la familia Urdangarín-Borbón ya está acostumbrada mientras cuenta los días para reunirse al completo.